Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural, acá va a terminar categoría Sub-15, fue Victoria de Sociedad Cultural 2 a 0 frente al Esportivo Begrano. Vamos a ir presentando. ¿Su nombre y apellido, señorita? Merlo Camila. ¿Fue Victoria 2 a 0? ¿Contenta? Sí, re chocha, no sabe. ¿A quién le dedicamos esta Victoria? Dejame un saludito. A un primito. Muchísimas gracias y felicitaciones. De nada, gracias. Seguimos por acá. ¿Su nombre y apellido, señorita? Soraya Lolaura. Bueno, ¿más que contenta? Más que contenta. ¿A quién le dedicamos esta Victoria? A todo, a toda la culta, a todo. Felicitaciones. Sí, gracias. Por acá, seguimos. ¿Su nombre y apellido, señorita? Valentina Humán. Bueno, Valentina, ¿más que contenta? No hay más. Yo creo que... Ay, no, es una felicidad inmensa. ¿A quién le dedicamos esta Victoria? A toda la culta y al profe que siempre pone la 10, nos enseña, siempre quiere lo mejor de nosotros. A todo el equipo. Felicitaciones. Gracias. Seguimos por acá, que ya se animaron. ¿Su nombre y apellido, señorita? Sol Mesadra. Bueno, Sol, ¿más que contenta también? Sí, muy contenta. Una victoria 2 a 0, lo terminaron rápido. Sí, bastante. ¿No pensaban? No, pero fue bastante de lo esperado. ¿A quién le dedicamos esta Victoria? A todo, al profe, a todos los que siempre nos apodan. Felicitaciones. Gracias. Por acá, señorita. ¿Su nombre y apellido? Sharon Vivas. Bueno, aquí, ¿más que contenta? Sí. ¿A quién le dedicamos esta Victoria? ¿Ah? ¿A quién le dedicamos esta Victoria? Al profe, a las chicas que estuvieron recontentes y estuvieron atentas al juego. Felicitaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.